Mi FUT Champions, en un minuto. Y como veis, catástrofe total. Bueno, el siguiente partido, bastante fácil. Un 5-1. Esta sería la plantilla del siguiente rival. Aquí conseguiríamos marcar por Neymar. Ese solitario gol de Neymar nos daría la victoria. Este fue mi siguiente rival. Y os pongo esta jugada porque mirad, vaya penalti más absurdo me pita a favor. Bueno, penalti que esta vez no fallaríamos, menos mal. Y el rival que parece ser que se rayó bastante y se fue del partido. Calatravas FC sería nuestro siguiente rival. Que con un 2-0 se iría del partido. Después sería este rival que marcaríamos el primero con este gol de papel. Y el rival otra vez que se va del partido. ¡Suscríbete al canal!